Primer Dardo, mujeres al poder, Tatiana López Aldarriaga, subiendo, subiendo, con humildad, con sencillez, con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, eso es lo que hay que hacer. James dedicada, yo estoy dedicada a proponer, a mirar para adelante, a estar con la gente, en medio de la gente, no tengo mucho tiempo como para perderlo, estarme fijando en las otras campañas, ni mucho menos emparejarme a hablar mal, a cuestionar, a hacer algún tipo de señalamientos, no. Yo creo que nuestra candidatura ha sido una candidatura que hemos manejado con altura, yo no he recibido eso de parte de las demás candidaturas, pero bueno, la gente todo lo ve y por encima de la gente también está Dios viendo todo. Siento que estamos en el mejor momento de la campaña, donde la gente como primera aliada está convencida, está enamorada, está entregada. Yo estoy aquí y hay cientos de personas en la calle trabajando en torno a la campaña. Y asimismo, la dirigencia política, las organizaciones, las corporaciones, todas las redes, las redes de mujeres, todos están viendo en Tatiana esa gran opción ganadora y están viniendo a decir, creo en usted, confío en usted, quiero apostarle a su proyecto, pero también queremos ser parte de su proyecto cuando lleguemos. Y yo que le digo a la gente, James, la gente será nuestro primer aliado porque esta será la administración de la calle y de la gente. No me busquen en el despacho, no estaré en el edificio, me encuentran en la calle porque necesitamos darle el ejemplo al ciudadano para que vuelva a amar su ciudad. ¿Ganar con la familia? A ganar con la familia, a ganar con los amigos, a ganar para que Dos Quebradas evolucione, para que se sienta otro ambiente. Nos merecemos otras cosas, yo no quiero amanecer y ver los gallinazos organizados, no quiero que la delincuencia esté organizada porque somos malos ciudadanos buenos, no quiero que hayan tanto trancón, no quiero vías en los barrios tradicionales y más antiguos de Dos Quebradas sin pavimentar, no quiero que los jóvenes únicamente vean el mal ejemplo en las esquinas y en los escenarios deportivos. Antes quiero brindarles oportunidades educativas, becas, tercera sede universitaria, cicloruta, otro tipo de pensamiento que vamos a venir a adaptar a una ciudad. Esto no es un pueblo y así lo han visto durante muchos años. Mujeres al poder, Tatiana López Aldarriaga, la próxima alcaldesa de los Dos Quebradas Denses, que no pongan dudas, ¿cierto? Vamos con todas, James, ya todo está listo, estamos trabajando sin descansar, Dios es bueno, la gente también es muy buena. Es un insulto creer que la gente hoy no está informada, la gente está informada, pero créanle a las fuentes fidedignas de información, no se dejen cañar por los panfletos, porque para panfletos a mí es la que más me sacan mintiendo y difamando mi nombre. Somos Tiro del Blanco.